...o actividad del enocinio por parte de un partido político o por parte de uno de sus representantes. Lo que me preocupa a mí por parte de este instituto es que hasta donde yo tengo entendido es que la autoridad competente de este instituto, tengo entendido, pidió informes al Ministerio Público o a la Procuraduría sobre este tema precisamente para el efecto de dictar la resolución. La pregunta sería, ¿para qué pidieron ese informe y no se esperaron a la respuesta hasta donde yo sé en este momento? Entonces, si no se esperaron a la respuesta y dictaron la resolución, pues evidentemente se está violando el principio de exhaustividad. No se está haciendo la averiguación de manera total por parte del instituto, porque no creo que se hayan levantado en la mañana a decir, pídete el informe y luego no lo recibas. Yo creo que pidieron el informe porque pensaron que podría haber información valiosa o por lo menos útil para el efecto de determinar si había o no una violación administrativa por parte del instituto. Y en este sentido, hasta el mismo representante del Partido de la Revolución Institucional dice, somos los primeros interesados en que se averigüe. Pues si es así, entonces tendríamos que estar esperando la respuesta que se debe de dar al informe que se solicitó al Ministerio Público para que el instituto pueda en su momento dado dictar una resolución cumpliendo con el principio de exhaustividad, porque de lo contrario lo estamos violando. En este caso, si esto es cierto, de que se pidió el informe y de que no se recibió o no se esperaron a recibirlo y se dictó la resolución, la votación de este Consejo debe ser en contra de la resolución que se está dando para el efecto de que precisamente se espere a la respuesta, se cumpla con este principio de exhaustividad y se dicte la resolución que corresponda conforme a derecho para determinar si realmente hay violaciones administrativas o no por parte del representante del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, bajo esta situación, pues evidentemente se está faltando al principio de certeza en el procedimiento. Es decir, que nosotros, o por lo menos en la posición de Movimiento Ciudadano, cuando nos enteramos de que se pide un informe y no se recibe, nos preocupa que el Instituto no nos da certeza en sus procedimientos. Ya pasó aquí hace muchos años en el primer consejo cuando la campaña de Santiago Crida al gobierno del Distrito Federal, si no mal recuerdo que se había acusado que había exceso de dinero en su campaña y en el momento de la sesión aquí, en el primer consejo, pues llegó una carta misteriosa que de repente suspendió todo cuando ya estaba todo armado. Bueno, esto que nos está diciendo, pues eso es lo que recuerdo. Bueno, tú participó, yo recuerdo que estaba aquí Huxim y que llegó la carta y hasta nos acusó de sospechosismo, de que había llegado una carta y que había que investigarla y se suspendió. Lo que estoy queriendo decir es que no nos están dando seguridad en sus procedimientos. ¿Para qué piden informes si no se esperan a las respuestas? Nos da inseguridad a todos nosotros. Entonces, hay que cumplir con este principio de exhaustividad y el principio de certeza para que nosotros tengamos plena seguridad que lo que está haciendo el Instituto o sus autoridades está conforme a derecho. Porque de lo contrario, ahora sí, retomo el término que alguna vez utilizó aquí el consejero Huxim, ¿verdad? ¿Se presta al sospechosismo? ¿Por qué razón nos esperó la respuesta? Y perjudica eso al PRI. Y perjudica al derecho. Yo creo que el PRI también debería pedir de que se rinda ese informe para que la resolución que salga salga con con todos los puntos sobre la SIS para que no haya duda para ninguna parte. Así es que yo propongo que este consejo debería de votar en contra de esta resolución para el efecto de que se esperen a que llegue la resolución perdón, la información solicitada y en base a esa información solicitada e integrado al expediente se dicte la resolución que corresponda conforme a derecho. Gracias. Gracias. El consejero Juan Carlos Sánchez para aclaraciones. Gracias, consejera presidenta. Solamente para, como bien lo refiere, para hacer la siguiente precisión. El artículo 48, último párrafo del reglamento de fiscalización, la sustanción del procedimiento no podrá exceder de 20 días contados a partir de que la comisión acuerde su inicio, el escrito inicial de queja fue presentado el 4 de abril, en el 2014. El artículo 48 del propio reglamento también señala que en casos excepcionales dicha comisión podrá acordar la ampliación del plazo hasta por el mismo periodo a petición del órgano sustanciador, lo cual ocurrió. Es decir, se agotaron todos los plazos que marca la ley. Mismo que fue realizado el 22 de mayo del presente año, al existir diligencias pendientes por realizar, como la aplicación de los cuestionarios o las personas que prestaron los servicios en el Partido Revolucionario Institucional. Este es por una parte. También hay que hacer la precisión de que somos autoridades y de competencias completamente distintas. ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, Consecero. Preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda. ¿En primera ronda? Consecera Núñez Luján. Gracias, Consecera. Presidenta, me parece que los temas, y aquí sí quiero señalar, los temas que nos ocupan en estas quejas, que son, como ya señaló el representante del PAN, de naturaleza muy diversa, sí coinciden en un solo punto, y es sobre, en torno al cual yo quisiera llamar a la reflexión. El Instituto Electoral del Distrito Federal no es una institución justiciera. no nos vamos a dedicar a perseguir lo que a nivel de opinión pública se señale como culpable. ¿Por qué? Y fíjense, es lo contradictorio. Yo estoy hablando porque nosotros, como consejeros electorales, debemos darle cuenta a la ciudadanía. Y además, yo soy mujer. es necesario que reconozcamos la importancia que tiene darle lugar al órgano administrativo, que sí tiene algunas funciones jurisdiccionales, pero muy delimitadas. No somos un ministerio público, no somos la procuraduría, no estamos dedicados a perseguir aquellos asuntos que se definen en el marco del derecho penal. En ese sentido, quisiera primero apuntar una reflexión en relación con los mecanismos de campaña que han llevado a cabo autoridades delegacionales y diputados que todos sabemos que tienen como objetivo la promoción personalizada. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la cosa? Pues que la ley dice que los actos anticipados de pre-campaña se inician a partir del inicio del proceso electoral. Y discúlpenme, todo este periodo donde no hay proceso electoral, donde no ha iniciado el proceso electoral, deberíamos tener en la propaganda alusiones directas a la palabra votar, a la palabra elección. Cosa que, perdón, ni los jefes delegacionales ni los diputados se van a dar un balazo en el pie para que nosotros podamos sancionarlos. Entonces, en este caso, sí me parece que hay una política deliberada de adjudicarle a la autoridad administrativa facultades, pero limitándole su ejercicio. ¿Qué más quisiéramos que este instituto tuviera la atribución de analizar este tipo de gastos, no restringiéndolo al inicio del proceso electoral? ¿Pero qué creen? Pues que ahora además inicia una semana después. Entonces, todavía tienen de aquí al 7 de octubre los jefes delegacionales y los diputados para efectuar este tipo de actividades que están no tipificadas como no nos dan la posibilidad de establecer las sanciones. Eso es lo que yo quería plantear como una reflexión y créanme que a mí me gustaría que las cosas fueran de otra manera. A mí me gustaría que esta autoridad sí tuviera dientes y sí tuviera capacidad para sancionar este tipo de conductas que todos los ciudadanos sabemos que no son adecuadas. En el terreno de la queja en contra del exdirigente del PRI, a mí me gustaría señalar que el dictamen no me gusta. De verdad, sí se los digo, no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que fuera en otro sentido. A mí me gustaría que el PRD nos hubiera dado más elementos de prueba que las grabaciones del programa de Aristegui. A mí me gustaría que las víctimas hubiesen venido a denunciar el tipo de conductas y de prácticas que se realizan y que se denuncian. A mí me gustaría que las finanzas del PRI consideraran el tipo de actividades y el perfil de las plazas porque allá hay una serie de irregularidades que en su debido momento se van a sancionar. a mí me gustaría que las autoridades judiciales ya hubiesen determinado la responsabilidad o no del señor Róximo Gutiérrez de la Torre. A mí me gustaría que si hubiese culpables de tratar de personas y de actos de prostitución no solo en el PRI sino en cualquier otro partido o en cualquier otra institución ya se hubieran castigado y ya estuvieran cumpliendo sus condenas. Eso es lo que a mí me gustaría como persona. Sin embargo yo no puedo actuar como a mí me gustaría o como los medios de comunicación nos piden que actuemos. Como autoridad electoral estamos obligados a actuar conforme a derecho y si el dictamen dice que no se encontraron elementos para responsabilizar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre de trata de personas y del ejercicio de la prostitución aprovechando los recursos públicos de lo cual a nosotros solo nos toca esto último es decir nosotros íbamos a fiscalizar el uso de los recursos públicos que se otorgan a los partidos si eso es lo que dice el dictamen habría que pensar ¿por qué? ¿Por qué esta autoridad quiere ser omisa y no castigar a un culpable que la opinión pública ya dijo ese es? ¿Por qué esta autoridad quiere eludir sus responsabilidades como autoridad electoral en materia administrativa? Yo diría que no yo diría que no si se los digo sinceramente porque ha sido una decisión muy difícil para todos los consejeros muy difícil para el área de fiscalización ¿por qué no hay pruebas y no hay denuncias? ¿por qué? ¿por qué las finanzas de los partidos no reflejan efectivamente en qué gastan los partidos en todo? ¿por qué no tenemos mecanismos para ver que se usen los recursos que se les dan a los partidos en lo que se dice que se deben usar y que no ingresan recursos de procedencia ilícita? ¿por qué hay una situación cultural y política y estructural que hay que reconocer? Si las jóvenes no denuncian y yo no las estoy responsabilizando de todo esto es porque tremen por su vida a mí me encantaría que ellas vinieran a denunciar porque creen en el Estado de Derecho y en que las autoridades van a aplicar las sanciones pero ¿qué es lo que sucede? que tenemos un gravísimo problema que no es sólo del Instituto Electoral del Distrito Federal y yo les diría ni siquiera fundamentalmente de impunidad de una bajísima aplicación de la justicia y en ese marco pedirle a la autoridad administrativa que sea la encargada de castigar tal como lo dice la opinión pública a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre me parece que es algo absolutamente inapropiado y aunque personalmente no me guste lo que dice el dictamen reconozco que es lo institucionalmente adecuado de acuerdo a las atribuciones que tiene este órgano no podemos ser jueces de los asuntos penales para eso hay las instancias nosotros estamos juzgando que el partido no tiene registrado ni las ni el personal de este partido denunció que haya trata de blancas y prostitución usando los recursos públicos de eso estamos hablando gracias gracias consejera preguntaría si hay alguien más en primera ronda a ver consejero Juan Carlos gracias como declaración se señalaba respecto de un requerimiento que se le formuló a la procuraduría general de justicia del distrito federal esto fue mediante el oficio IEDFSE diagonal UJ diagonal tres cincuenta y dos diagonal dos mil catorce del siete de mayo del año en curso donde se solicitó la información a la que se había hecho referencia aquí obren el expediente la respuesta que dio la procuraduría general de justicia del distrito federal mediante oficio doscientos diagonal doscientos cinco diagonal FAEE diagonal doscientos ochenta y siete diagonal dos mil catorce guión cinco el nueve de mayo del año en curso en el que se indicó que no existían hasta esta fecha denuncias de sujetos del sector femenino que elaboraran o hayan elaborado en el partido revolucionario institucional gracias muchas gracias preguntaría nuevamente bueno yo quiero hacer uso de la voz en esta primera ronda y quisiera comentar respecto a la queja número veinte presentada por el partido de la revolución democrática en contra del PRI precisamente porque el representante del PAN cuando solicitaba la división de las tejas quería saber el punto de vista de los consejeros el derecho internacional en materia de derechos humanos establece normas jurídicas que obligan a los órganos públicos de los estados que los suscriben a tomar medidas para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres esta autoridad electoral también está se encuentra sujeta a este marco jurídico internacional en adición existen también normas generales de derecho del propio estado mexicano y del distrito federal que distribuyen competencias en esta materia en este sentido como lo manifesté públicamente desde los primeros días de abril cuando se hizo la denuncia que de ser comprobada resultaba especialmente grave para las mujeres de esta ciudad por lo anterior y antes de proceder a hacer referencia al contenido de la resolución manifiesto que es mi convicción personal reprobar actos y conductas que puedan traducirse en violación de los derechos humanos de las mujeres por otra parte existen normas de derecho electoral que rigen en este caso en principio resaltan que el código de instituciones y procedimientos electorales del distrito federal en su artículo ochenta y tres otorga la localización autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus funciones entendiéndose por tales la facultad que le asiste para realizar sus actividades sin injerencia de algún servidor público del instituto electoral o representante de partido político o grupo parlamentario y sin presión para resolver en un determinado sentido por lo que sus decisiones no tendrán más límites que lo establecido por el mismo código las leyes y reglamentos aplicables en este sentido la unidad técnica especializada con plena autonomía fijó las líneas de investigación los criterios que estaban utilizados así como los límites a los que sujetó su actuación esta circunstancia provoca que las decisiones que tomó la unidad técnica cobren mayor relevancia porque estas trascienden a tal grado que cualquier conducta que se detecte puede resultar irreparable en una secuela o en un posterior procedimiento de investigación durante la sustanciación del procedimiento esta presidencia respetó la autonomía de la unidad técnica absteniéndose de intervenir por lo que hasta la presentación del proyecto de resolución que me encuentro en la posibilidad de manifestar mi punto de vista hizo además sobre la investigación y su contenido por otro lado este instituto rige su actuar entre otros con los principios de certeza objetividad y legalidad según los dispone el artículo ciento dieciséis constitucional y el tercero del código lo anterior es necesario a fin de otorgar seguridad jurídica a las partes que participan en este procedimiento y garantizar en todo momento a todos el debido proceso apegarse a dichos principios demanda que la autoridad sustanciadora realice todas las diligencias que estén a su alcance para conocer la verdad jurídica de los hechos que se ponen a su consideración por otra parte actuar de manera exhaustiva durante la sustanciación de los procedimientos sancionadores instruidos por este instituto es innecesario y salta a la vista se otorga por un lado se otorga seguridad jurídica a las partes involucradas les permite tener convencimiento que las conclusiones de las que se arriba resultan congruentes y apegadas a las normas por tanto una investigación exhaustiva da certeza y evita dejar en entredicho los resultados de la investigación sus conclusiones y por ende la propia resolución es el caso que en la resolución del expediente que aquí se comenta la unidad técnica especializada para mí no logra este propósito después de hacer una revisión de su contenido es evidente que la actividad investigadora no se agotó como hubiéramos deseado todos para afirmar con contundencia cualquiera de los dos extremos de la investigación la existencia o no de violaciones a la normativa electoral por parte del ciudadano y del partido político denunciados atendiendo a este aspecto puramente formal la conclusión a la que se arriba en la resolución es lógica cuando se dice en el considerando quinto una vez analizadas las pruebas que obran en el expediente mismas que fueron debidamente adminiculadas esta autoridad concluye que de los elementos que obran en el expediente no ha lugar a determinar la responsabilidad administrativa del ciudadano sin embargo la premisa inicial es la que nos lleva a la duda las preguntas que me permito plantear a propósito de esta conclusión son las siguientes fueron estas pruebas suficientes para determinar la existencia o no de los hechos que se investigan fueron estas pruebas las pertinentes para conocer la verdad de los hechos denunciados existían otros elementos de prueba al alcance de la unidad técnica que debió tener en cuenta e integrar en el expediente desde mi punto de vista la relevancia del caso y principalmente la gravedad de lo denunciado demanda de esta unidad la mayor diligencia en la actividad investigadora que desplegó el estudio de fondo que se realiza en el considerando quinto me genera dudas solo con el propósito de ilustrar mi punto de vista pondré algunos ejemplos como todos sabemos este asunto inició con el reportaje transmitido en una radio difusora por tanto resultaba lógico y necesario que la unidad técnica requiriera a dicha radio difusora para confirmar la fuente de información presentada obtener pruebas de la fuente que las produjo o para obtener datos adicionales a los originalmente presentados todo ello entendiendo que los propósitos de la nota periodística son distintos a la actividad de la autoridad fiscalizadora electoral si bien como se lee en la página 30 del proyecto de resolución la secretaría ejecutiva requirió información a la radio difusora también es notorio que no se le solicitó información adicional a la presentada por la misma emisión por la misma emisora cierto es que uno de los principios que rigen la actividad investigadora es reducir a un mínimo los actos de molestia y observancia a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional sin embargo también atendiendo al principio de idoneidad de las pruebas era muy útil requerir información complementaria que permitiera agotar o abrir líneas de investigación respecto de las mujeres presuntamente víctimas de los hechos denunciados en la foja 51 se afirma que se determinó que los criterios de revisión serían el de egresos que comprendería el personal femenino que prestó sus servicios bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios y por apoyo político al respecto surge la siguiente duda resultaba pertinente revisar también los recursos pagados al personal masculino del partido político restringir la revisión a sólo el personal femenino significa partir de la suposición de que estas conductas necesariamente se realizan sólo a través de mujeres y que otros participen en las mismas hacer esta suposición contradice el principio de idoneidad adoptado para conducir la investigación así las cosas la revisión de los egresos para el personal masculino podría haber sido útil para conocer algún indicio que apuntara a comprobar los hechos denunciados o bien a descartarlos con mayor contundencia respecto a la investigación sobre los anuncios publicados en el periódico relacionados con la posible contratación de personal femenino se señalan las diligencias tendentes a identificar los titulares de los números telefónicos incluidos en los anuncios la unidad técnica en este aspecto se concretó a realizar llamadas a los números telefónicos que se investigaban a compararlos con los que aparecen en el directorio del partido político y a una revisión selectiva de las pólizas contables en las que se identificó el pago de estos servicios a las empresas Telmex y Nextel sin embargo no se menciona gestión alguna o no se realizó gestión alguna con las compañías telefónicas para que informaran a esta autoridad quienes son los titulares de estos números asimismo tampoco se intentó solicitar apoyo a otras autoridades como la ministerial para averiguar quien contrató el uso de esos números telefónicos con relación a las personas que solicitaron al periódico la inserción del primer anuncio clasificado que fueron materia de investigación en la foja cincuenta y ocho se lee Eduardo Isli Meléndez Flores no formó parte de la plantilla laboral del partido tal y como se identifica en el informe de fiscalización visible en las fojas cuatrocientos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro del expediente asimismo que no se realizó operaciones de carácter mencantil con el partido político en el distrito federal sin embargo no se dice si se analizaron las contrataciones de servicios que realizó el partido político con personas morales y determinar a partir de dicho análisis si dicho ciudadano prestaba servicios que indirectamente beneficiaran al partido político con relación a la investigación del segundo anuncio publicado la resolución expresa en el caso de la ciudadana Marisol Martínez al tener únicamente el nombre y uno solo de los apellidos en la contratación de los anuncios con los que el periódico de los anuncios con el periódico y no proporcionar en ese acto un domicilio para su localización ya que para dicha transacción no resultaba necesario ese dato concluyo con la cita y continúo en el siguiente momento por tanto de los mecanismos desplegados no se derivó una nueva línea de investigación que permitía identificar plenamente que se trataba de la misma persona detectada en la nómina del partido como auxiliar administrativo de nombre Marisol Martínez González seguiría en la siguiente ronda preguntaría en segunda ronda bueno entonces continuaría en segunda ronda me permite concluir mi intervención muchas gracias como auxiliar administrativo de nombre Marisol Martínez González lo anterior resultaba indispensable para emitir un nuevo acto de molestia ya que tales requerimientos deben sustentarse en un mínimo de elementos que generen certeza sobre la identidad y domicilio de la persona requerida y no incurrir en un acto arbitrario cierto es que se giraron citatorios en dos ocasiones en el domicilio de Marisol Martínez González proporcionado por el partido político y a estos citatorios no se presentó motivo por el cual la autoridad sustanciadora no pudo confirmar la identidad de la persona que ordenó la publicación del anuncio sin embargo en mi opinión la coincidencia en el nombre y el primer apellido entre la persona que ordenó la publicación y que figura dentro de la nómina del partido justificaba por sí misma que se desplegaran diligencias adicionales a las ya practicadas sin olvidar que tales actos de autoridad deberían estar perfectamente fundados y motivados debió valorarse si resultaba conveniente para la investigación solicitar la colaboración del propio partido político en tanto es patrón de dicha ciudadana para que la situación se pudiera practicar en las oficinas donde presta sus servicios a dicho instituto político por lo anterior considero que la investigación realizada y las conclusiones a las que se arriban en la resolución adolecen de exhaustividad por lo que no resulta adecuada para afirmar contundentemente que la falta atribuida al presunto responsable y al partido político al que pertenece existió o no existió motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo treinta y cinco fracción trece del código de instituciones y procedimientos electorales del distrito federal propongo devolver a la unidad técnica especializada de fiscalización la resolución y que este consejo general instruya al secretario ejecutivo a fin de que se analice la alternativa que permita fortalecer la resolución para que en fecha posterior sea presentada a este órgano de dirección es cuanto tiene el uso de la voz el representante del PRI gracias consejera presidenta ya me lo habían dicho que usted estaba en campaña pero no lo había creído ya se había dicho aquí pero bueno ya lo confirmo que para usted es políticamente incorrecto aplicar la ley precisamente para no quedar mal con los medios de comunicación acusamos de recibo la nueva actitud democrática de la presidencia nosotros nosotros tenemos mucha preocupación de que este tipo de cosas se ventilen de esta manera pero volvemos vuelvo al origen de mi participación el PRI tiene la obligación olvídense si lo queremos tenemos la obligación de pronunciarnos por la verdad en este proceso ha sido escudriñada las finanzas del partido en todos los sentidos en todos los sentidos se ha revisado nombre por nombre persona por persona ubicación en su lugar y demás se habla de faltas administrativas efectivamente se hay unas faltas administrativas que no son diferentes a las que nos acaban de sancionar hace unos momentos que son precisamente faltas administrativas a partir de criterios diferentes de por qué la autoridad contrata de una forma y nosotros contratamos de otra y partimos de un hecho simple los partidos políticos si tenemos trabajadores pero también hay dirigentes y no pueden ser tratados como trabajadores la autoridad electoral cree que todos son trabajadores bueno es un asunto que resolveremos en nuestras vías pero finalmente eso es lo que corresponde a derecho no lo que corresponde a la política que es lo que estamos viendo aquí si para este instituto es políticamente incorrecto resolver con forma de derecho una resolución que no no este que una resolución sobre una investigación que no está aportando ninguno y que no va a ninguna parte precisamente también partiría yo de una cosa que bueno que que las consejeras partan de la legalidad que bueno que las consejeras partan sobre que no les gusta la resolución pero también partirían de la presunción de inocencia el partido existe un principio jurídico de la presunción de inocencia y no como aquí que se ha condenado que no les gustan los resolutivos que porque prefería ver algunas otras personas con otro tipo de sanciones entonces no se está privilegiando el derecho se está privilegiando la praxis política y a partir de que lo que los medios de comunicación han referido se está se tenta sancionar y vuelvo a lo que decíamos a lo que decíamos al principio aquí lo que se busca es que se sancione al PRI no se está buscando que se aclare la verdad se está buscando que se sancione al PRI y se sancione a su dirigente yo no vengo aquí a defender a Cuauhtémoc Gutiérrez yo no vengo ahí porque ni es mi labor ni es mi trabajo ni es nada aquí nosotros estamos aquí por defender a una institución que también ha sido lesionada por estos asuntos y que también al interior nos hemos pronunciado porque si hay actividades de este tipo que se sancionen porque precisamente no nos interesa ocultar la verdad de nadie pero también si la verdad es que no existen esos hechos precisamente tiene que llegarse a una conclusión como de este tipo y no como los está refiriendo en estos momentos de que ojalá hubiera otro tipo de resolución de que quizá se debió haber llegado de más cosas esos son los elementos en los que hay los elementos que tenemos como partido político y que los hemos proporcionado abiertamente a la institución permanentemente hay personal de la unidad de fiscalización en el partido revisando peso por peso lo que gastamos peso por peso lo que gasta el partido cuáles son sus procedimientos si estuvieron bien si estuvieron mal y esas faltas administrativas a los que se hace mucha referencia en estos en estos dos comentarios previos de las consejeras que me precedieron el uso de la palabra pues si pareciera que pudiera esconderse de alguien algunas cosas pero la verdad es que también hay que decirlo y valdría la pena que la autoridad que en este momento está juzgando los hechos lo dijera que ese tipo de faltas administrativas no son diferentes a los hechos que nos acaban de sancionar en el 2012 ni en el 2011 ni en el 2010 porque corresponde a un sistema de contratación que ha tenido el partido de la institución desde el 2008 entonces en honor a la verdad yo esperaría que esta autoridad administrativa electoral pudiera apegarse a las circunstancias de derecho y no precisamente por quedar bien con los medios de comunicación pedir que se rechacen que se rechace ahí porque precisamente ya se investigó ahora entonces supondría que los criterios vertidos en el resolutivo sobre el 2012 entonces tienen razón hay una una incompetencia de la unidad de fiscalización y me parece que nos hemos aquí llenado de elogios de las actividades que realiza la unidad de fiscalización en la comisión de fiscalización me parece grave me parece grave que por quedar bien con los medios de comunicación por quedar bien con la opinión pública no se diga la verdad y se pretenda bajo ese supuesto no quedar mal que se pretenda desde esta desde esta tribuna no quedar bien no con la ciudadanía no quedar bien con el derecho que eso es lo importante que deben velar los órganos de este instituto velar por la verdad velar por la legalidad ahí mi segunda intervención gracias muchas gracias había tenido el uso de la voz el representante del TRD gracias consejera presidenta entiendo que la observancia al principio de inocencia obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o la responsabilidad del acusado que jurídicamente no es posible sancionar a una persona o partido político cuando no exista prueba plena de la responsabilidad como principio esencial en todo estado democrático eso no está a discusión aquí aquí el asunto es y yo este quiero referir es de que la autoridad no llevó a cabo las acciones adecuadas para obtener los elementos de convicción que requería un caso de esta naturaleza y que lo hizo lo que que lo que realizó resultó ineficaz para generar certeza sobre los hechos que se pretendían probar o que no se querían probar ese es el el tema de lo que yo aquí estoy planteando basta señalar que nosotros presentamos con oportunidad desde el mes de junio hicimos el primer cierre de alegatos y posteriormente con lo de la otra comisión en el mes de julio que también está investigando hicimos este y otros criterios que nosotros observamos en el curso de la investigación nosotros señalamos la revisión de egresos la la cuestión relacionada a los cuestionarios aplicados y sobre todo yo le insisto a preguntas concretas sobre los hechos que habían sido señalados no estaban desarrolladas como tal a personas no quiero aquí repetir todos los nombres de las personas que en su momento nosotros señalamos este que había preguntas concretas sobre la contratación de anuncios sobre la participación o no en determinadas circunstancias que que fueron señaladas que no se hicieron por la por parte de la unidad de fiscalización y no fueron tomadas en cuentas para la elaboración del dictamen sobre el punto que señalaba anteriormente el representante de yo creo que una manzana podrida de la política en nuestro país es el principio de cul pro cu el de que una mano lava otra mano no lo compramos no estamos en eso si hay cosas a las cuales haya que hacer lo que haya que hacer si haya que proceder pues que se proceda eso creo que sería en este caso el punto ante el cual ante infracciones ante conductas irregulares debería de ser tomado en consideración cuando los hechos suceden y nosotros lo que hicimos cuando las cuestiones salieron a la luz procedimos y planteamos lo que conforme a derecho correspondía eso es un tema que yo quiero aquí señalar porque precisamente entrar en sistemas de complicidades no ayuda y no ayuda y yo este respeto mucho las intervenciones que siempre tiene pero no es por ahí la cuestión en términos de que si hay infracciones de un lado pues porque del otro lado van a ser consideradas de manera distinta yo creo que las cosas hay que señalarlas en su momento cuando acontecen y pues efectivamente exigir lo que haya que exigir cuando esto está pasando por último yo quiero mencionar que le hago una atenta solicitud a este consejo general a los integrantes del consejo para que no se apruebe el proyecto en mención que sea devuelto para que se concluyan los medios de prueba y se tenga una debida sustanciación en virtud de lo ya planteado concluyo la dimensión de los hechos denunciados y su repercusión en diversos ámbitos tomando en cuenta que son hechos de tracto sucesivo y hoy en día continúan surgiendo elementos probatorios supervinientes gracias muchas gracias preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda perdón el consejero Gustavo Figuero yo no estoy aquí sentado para tomar decisiones sobre supuestos o sobre creencias a mí aquí estoy para trabajar y para tomar decisiones de acuerdo con la ley y para dar certeza los que hemos trabajado y a mí me ha tocado mucho trabajar en procedimientos administrativos sabemos que los procedimientos administrativos son limitados y que la autoridad administrativa está muy limitada y que los procedimientos administrativos están limitados por la ley por las normas por los reglamentos y que lo único que puede hacer la autoridad administrativa y toda la autoridad es lo que se le permite y no puede inventar y a lo mejor no estamos de acuerdo con los resultados pero así es y eso da certeza si yo en muchas ocasiones hubiera podido inventar en los procedimientos administrativos en la revisión de normas en la revisión de derechos de poco con determinadas normas y me hubiera ido por lo lírico hubiera tenido otro resultado pero hubiera faltado con la legalidad y aquí una de las cosas que me han enseñado es que la certeza y la legalidad son materia prima entonces al escuchar al ver todo el planteamiento como se desarrollaron las investigaciones no solo me voy a referir a una sola de ellas sino todos los procedimientos que ahorita vamos a votar veo que están apegados a los reglamentos del instituto a las normas y a la ley y por eso voy a votar a favor yo platiqué con el presidente de la comisión de fiscalización y con los miembros de la comisión de fiscalización y si en su momento hubiera tenido observaciones se los hubiera comentado para ver si podían modificar el proyecto si es que yo tenía la razón jurídica de esto no la suposición no es que yo quisiera llegar a otro resultado porque eso quitaría mi independencia y porque eso sesgaría el proyecto entonces yo antepongo la ley y los reglamentos en procedimientos muy complicados y muy limitados que están marcados por un camino y esto es lo que ha dado el resultado de las investigaciones de las diferentes áreas del instituto afecta a partidos diferentes y me refiero de manera general a lo que estamos aprobando aquí lo que tiene que ver con la fiscalización lo que tiene que ver con esta investigación de fiscalización también y con las investigaciones que se hicieron en las ciudades políticas y todas en todas yo las analicé en algunas las voté en comisión y están apegadas a lo que he establecido a la legalidad a los reglamentos a los procedimientos y por eso voy a votar a favor no puedo yo conducirme y estar en un juicio oral de los de las películas en diciendo traigan al indiciado al testigo y que el testigo no vino y señor testigo usted por la noche que no puedo hacer eso los procedimientos administrativos son muy concretos y nos llevan a resultados muy concretos limitados tan limitados como el actuar que está limitado de las autoridades administrativas entonces me gustaría decir en este caso estoy actuando con seriedad con responsabilidad de acuerdo con los principios de la democracia y por eso porque yo estudié y porque yo observé estos procedimientos voy a votar favorablemente por estas resoluciones avalando el trabajo de mis compañeros de las áreas del jurídico de la dirección ejecutiva de decisiones políticas de la unidad técnica de fiscalización y mis compañeros consejeros tanto de las comisiones de fiscalización como de decisiones políticas muchas gracias muchas gracias preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz el consejero Juan Carlos Sánchez el representante del Partido de Acción Nacional levantó la mano primero entonces el representante del Partido de Acción Nacional bueno pues a propósito de toros y personas que corren si sientes que la mala suerte te persigue escorre más rápido porque te puede alcanzar es así como decían precisamente en los toros si sientes que te persigue la mala suerte corre más rápido aquí no no por lo menos la propuesta de Acción Nacional no ha sido en el sentido que se sancione que se presente un proyecto de sanción simplemente el proyecto que se está presentando no es un proyecto que sea exhaustivo a nuestro juicio no estamos interesados en un tema de linchamiento hemos sido víctimas también de procesos similares sin embargo lo mejor para todos porque este genera un precedente y el mejor precedente que se puede generar es el que beneficia a todos porque los pone en condiciones de igualdad es que si puede haber una merma al partido al revolucionario institucional lo puede no en realidad ya será un efecto secundario el punto es que si hay una investigación aquí y que no hay exhaustividad en la investigación la petición formal del partido de acción nacional es retírese la propuesta votese en contra y que se presente un nuevo proyecto ¿por qué? porque lo que yo veo es que el instituto no tiene todos los elementos para resolver sin embargo por el reglamento está resolviendo es que tenemos el tiempo encima bueno no sería la primera vez y si no el tema de fiscalización estaba excedido pero por mucho ¿no? muchos temas se han excedido en tiempo para resolverse de acuerdo con los términos que establece cuando hay un tema realmente importante tiene que resolver con todos los elementos de prueba es más yo diría esos elementos de prueba incluso pueden acreditar la inocencia de una persona porque dicen ya aquí hay un ilícito o hay una investigación por un ilícito y no se acreditó y los recursos públicos que se acreditaron o que se vincularon con estas conductas no tienen nada que ver en consecuencia el instituto podría fácilmente tener una resolución que tenga un respaldo de fondo pero si el respaldo de ese instituto es que no hay una investigación propiamente porque yo lo escucho a ustedes a la mayoría de ustedes consejeros si hay investigación para mí no hay una verdadera investigación porque la verdadera investigación la están realizando en la procuraduría y dicen bueno pero es que nosotros no perseguimos delitos nadie le está diciendo que persigan delitos ni que llamen a comparecer a todos los funcionarios a todas las personas involucradas por eso hay una autoridad que lo está haciendo yo creo que por prudencia este instituto no debe pronunciarse si no tiene todos los elementos para resolver por supuesto que algunos han criticado a la consejera presidenta pues a mí me gustaría no ver a la consejera presidenta haciendo una crítica del proyecto gustaría verlos a todos haciendo una crítica del proyecto yo la criticaría a ella yo criticaría a los demás ¿en dónde están los demás? porque esta es una decisión colegiada y no estoy diciendo sancionenlo no estoy diciendo sancionen al partido político es hagan que se haga una investigación exhaustiva y si algunos elementos no dependen de ustedes porque en una investigación el ministerio público le puede decir no te puedo dar los elementos ah pues dice que no nos va a dar los elementos entonces cerramos el caso a nosotros no yo creo que esta no es la posición del instituto electoral tampoco la posición es a toda costa buscar sancionar ni al funcionario partidista o funcionario partidista ni al partido político pero que tengan los elementos que los elementos estén aquí y que gané una averiguación y no hubo nada fuiste incapaz partido de acción nacional que hiciste una denuncia porque no hay solo esa denuncia hay una denuncia en el ámbito federal hay una declinación de incompetencia para resolver algunos temas que son materia de la investigación y en eso el partido de acción nacional ha tenido su postura muy clara y la postura es que se investigue y no ha salido a hacer un linchamiento de carácter mediático no se puede evitar que algunos actores hagan algunas expresiones pero en general el partido ha sido muy respetuoso pero lo que cree es que este instituto debe ser igual de responsable con este tema y la responsabilidad implica no resolver si no tienen todos los elementos si no hay todos los elementos es más yo me arriesgaría como autoridad electoral a que alguien diga violaste un artículo violaste una formalidad porque el fondo el fondo lo vale el fondo por si no recuerdan es un ilícito posible delincuencia organizada con la relevancia social que esto tiene no quiere decir que necesariamente sea culpable o que voy a terminar con una sanción quiere decir que el tema y concluye mi intervención con esto el tema es si de fondo hay un ilícito y esto trasciende en aspectos económicos en la conducta de un militante y en la conducta de un partido político eso es lo que tiene que resolver el instituto no buscar culpables muchas gracias para aclaraciones del consejero Gustavo Ciro yo quisiera al señor representante del PAN que fuera un poco más cuidadoso y que no nos falta el respeto a los consejeros que vamos a votar a favor de estos este resultivos en primer lugar el que usted crea que la investigación no se hizo de manera exhaustiva eso no puede poner en cuestión mis decisiones personales y mis decisiones profesionales tengo una trayectoria profesional con decisiones que están avaladas como para que usted las ponga en cuestión por sus creencias yo le pido que sea más respetuoso con nuestro trabajo y que si usted considera que la posición de retirar y de volver a analizar esto es lo mejor que se pueda dar y la decisión acertada es su creencia mi convicción mi análisis de los casos y la observación que hice sobre el trabajo de las comisiones y de las unidades técnicas está sustentado entonces yo le pido que sea un poco más respetuoso con nosotros para alusiones personales el representante del pan gracias le pido una disculpa señor consejero si he sido ofensivo con mi intervención yo solo decirle que usted está convencido de eso yo también estoy convencido y estoy convencido de una resolución soy abogado y si hay algo que me pongo a hacer es estudiar y he estudiado este asunto y el planteamiento que yo hago aquí es una posición personal también profesional si vista con la posición profesional que usted tiene lamento mucho que así sea de ninguna manera es para denostar el trabajo que usted o la opinión que usted tiene simplemente decir desde mi punto de vista aquí hay una investigación que no está plenamente realizada hay muchas cosas que están pendientes de hacer y lo que este instituto tiene que hacer es allegarse los demás elementos de prueba y en función de eso resolver entre tanto no lo tengan pues habrá quedado todas esas incluso refería a la consejera presidenta hay algunas cosas que bastó que no compareciera un militante un involucrado como para que el instituto se quedara amarrado de manos pido de verdad sin una disculpa al resto de los consejeros si es que alguno se sintió ofendido con mi intervención gracias muchas gracias preguntaría está el consejero Juan Carlos Sánchez gracias de una vacuenta evidentemente atendiendo a la valiosa pluralidad que ya se ha hecho referencia en este en este órgano electoral es lo lo nutrido de las de las exposiciones y los puntos de vista y con ese debido respeto de atención y de de reflexión en cada uno de ellos yo quisiera señalar que por mi parte el proyecto respecto de la situación que se nos planteó está debidamente fundado y motivado si hay alguna incongruencia digo también respetuosamente se puede hacer valer ante la instancia correspondiente si se considera que se carece de alguna de alguna situación digo respetuosamente se puede hacer esta esta situación por lo cual difiero sobre que se tenga que devolver para hacer una una exhaustiva investigación no se trata de no encontré aquí nada entonces voy a seguir buscando para ver de qué se trata no encuentro vamos no encuentro los indicios para ser investigados no encuentro cuál es la justificación para generar actos de molestia de forma de forma adicional y tampoco en ese sentido cuáles son los extremos que se trata o que se pretenden señalar con con la devolución del propio del propio proyecto si se refiere hay un mínimo indicio de esta circunstancia probablemente se consideraría pero nada más señalar es que se debe de ser más exhaustivo la exhaustividad está está correcta en el ámbito y en las facultades del propio órgano y en el planteamiento que se hizo muchísimas gracias gracias consejo preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz el representante del grupo parlamentario de movimientos ciudadanos doctor model con especial atención hemos escuchado la vehemencia con la que han defendido algunos consejeros el dictamen sometido a la aprobación de este cuerpo colegiado y por otra parte con la misma vehemencia hemos escuchado quienes están manifestando que no están de acuerdo con el dictamen porque desde su punto de vista no se ha llegado a una investigación exhaustiva del mismo quiero recordar que en tiempos del imperio romano se hablaba del fraude a la ley la ley la tenemos ahí codificada a través de la norma pero la ley siempre tiene intersticios tiene vacíos y en este caso desde el punto de vista de esta representación popular creo que estamos ante esta circunstancia un fraude a la ley porque si bien quienes defienden con la vehemencia apuntada que el asunto está debidamente investigado ha quedado claro y no voy a incurrir en obvio de repeticiones la misma presidencia de este consejo lo ha manifestado cuáles son los puntos que no se han investigado debida y adecuadamente los intersticios donde la investigación de este cuerpo colegiado y de la instancia encargada de efectuar la investigación no lo hizo no voy a argumentar aquí si con intención o no creo que queda claro para algunos de nosotros que esta investigación y este dictamen es insuficiente y no encuentro las razones por las que la comisión se niega a regresarlo para que se investigue total y cabalmente piensen ustedes señores consejeros en el mensaje que están mandando a la sociedad yo estoy emitiendo un dictamen que como decían los romanos adolece de un fraude a la ley porque tiene intersticios y yo en mi afán de imponer mi voluntad y mi norma absoluta no quiero tapar estos intersticios no se trata aquí de acreditar si unos o otros tienen la razón se trata señores consejeros de investigar las cosas cabal y absolutamente no se queden ustedes con alguna duda de si esto se ha investigado a plenitud ha quedado claro y para muchos de los que estamos en este consejo y se los digo de una vez para la asamblea legislativa queda claro que esto no ha sido suficientemente investigado por este instituto electoral por eso no se trata de que ganen unos y otros se trata de que gane la razón la cordura la sensatez y una debida y adecuada investigación aquí se planteó no que se vote en contra que se retire el asunto y se investigue cabalmente eso afecta mucho a la investigación que hasta este momento se ha efectuado creo que no el retrasar el aprobar esta resolución este dictamen 10 15 20 días afecta mucho o bien ganamos en la razón y en la impartición de justicia pero sobre todo en la cabalidad y honestidad que debe prevalecer en esta institución electoral yo invito a todos a su reflexión no se trata de que ganen o unos u otros se trata de que gane la justicia se trata de que gane la razón gracias señor representante alguien más desea hacer uso de la voz el representante de Movimiento Ciudadano bueno pues estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mi compañero representante de mi facción parlamentaria y creo que la posición de Movimiento Ciudadano ha sido muy clara evidentemente que el principio de inocencia no está puesto a duda el expresidente del PRI en el Distrito Federal hasta ahorita es inocente hace su presunción porque no ha sido sentenciado no ha sido no ha habido resolución alguna en contra evidentemente que el PRI es inocente todavía porque no ha sido juzgado no ha sido sentenciado eso eso no está a duda ese principio lo lo ha peleado el pueblo de México para todos y qué bueno que está logrando penetrar en la sociedad y en las autoridades lo que nosotros estamos aquí planteando es que debe de haber una verdadera exhaustividad en el fondo del negocio eso le conviene al PRI eso le conviene a todos los partidos políticos nosotros como partidos políticos tenemos una imagen muy negativa ante la sociedad y hacer una resolución que nosotros también pensamos no tiene la debida exhaustividad nos va a afectar ante la sociedad y va a afectar al instituto porque evidentemente desde el momento en que inclusive la presidenta está haciendo señalamientos de que hay cosas que no están bien y mañana salga una votación en este sentido dividida ¿cuál va a ser el mensaje a la sociedad? pues ahí hubo arreglos y yo no estoy diciendo que los haya ahí para que no me digan que no estoy diciendo lo que puede pensar el ciudadano común y corriente de la calle el bolero que está dando bolear ahí los zapatos y está leyendo el periódico unos dijeron que sí y otros dijeron que no pues hubo arreglo eso es lo que va a leer la sociedad y eso es lo que no queremos por eso queremos que salga una resolución debidamente con una exhaustividad que nos dé certeza plena certeza plena a todos certeza al consejo certeza a los partidos políticos inclusive al PRI certeza a la sociedad y como México vamos a ganar pero tener resoluciones en donde estamos viendo que nuestra presidenta está manifestando que no está la debida exhaustividad pues yo creo que este es un mensaje muy negativo la verdad de las cosas es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo mi mi compañero mi representante de mi fracción parlamentaria el doctor Moguel y en este sentido Movimiento Ciudadanos si pide a este consejo por bien de la sociedad mexicana por bien de nuestra democracia por bien de nuestra imagen por bien de nuestra política de que logremos sacar esta resolución con un consenso total y no dividido no dividido acuérdense lo que le pasó a García Ramírez con ese voto ¿eh? ¿cómo quedó ante la sociedad? unos para unos muy bien para otros muy mal pero no quedó bien para unos así no queremos que suceda esto aquí no pues si es la verdad de las cosas pues hay que salir a la calle a preguntar pues el que no sale a la calle a preguntar no vive en este país ¿no? pues entonces ¿dónde está viviendo? entonces bajo estas circunstancias ¿verdad? pues es evidente que nosotros estamos solicitando que nos den certeza en el fondo del negocio que no haya dudas que el PRI se vaya muy contento con su resolución de inocencia o bien que se descubra la verdad y que se sancione si es que hay alguna falta grave pero que nos den exhaustividad y que nos den certeza porque en la discusión que hay en esta mesa se ve que no hay ni certeza ni exhaustividad muchas gracias muchas gracias le daría el uso de la voz al consejero Gustavo Figueroa para alusiones personales una observación en primer lugar bueno vuelvo a insistir en su apreciación de que no hay certeza y exhaustividad su apreciación y su forma de ver las cosas y la segunda te voy a decir una cosa no voto ni he votado por lo que me pueda pasar entonces no haga ese tipo de insinuaciones ni tampoco me presto a componendas y el votar en este caso por un asunto que es del partido revolución institucional no tengo ninguna componenda con ellos entonces por favor evítese y guárdese sus suspicacias y por favor también nada más le aclaro que yo no voto por lo que me pueda pasar o no me pueda pasar ya estoy demasiado viejo para hacer eso por alusiones personales el representante del movimiento ciudadano malísimas perdón perdón le daría el uso de la voz en la tercera ronda porque no hay alusiones sobre alusiones segunda ronda la consejera Noemí Luján gracias consejera presidenta yo quisiera llamar la atención sobre lo que ha sucedido en esta sesión del consejo y si les debo decir que ha sido una sorpresa para mí porque lo peor que puede haber es el fuego amigo si me he sentido traicionada porque los dictámenes que hoy se están aprobando fueron dictámenes que conocimos se abrieron los espacios para que opinásemos en primer término quienes son integrantes de las respectivas comisiones pero después ya solicitud de algunos consejeros se prorrogó la aprobación justamente para qué para dar espacio a que todos tuviéramos la posibilidad de opinar reflexionar corregir lo que fuese necesario para que todos estuviésemos tenemos de acuerdo porque se trata de dictámenes sobre puntos muy delicados entonces cuando yo leo el artículo 58 del nuevo código donde señala que la primera atribución del consejero presidente o sea solamente en masculino por cierto es velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del instituto electoral si digo no se corresponde con lo que ha sucedido hoy yo si me siento traicionada como consejera electoral si le hago un llamado muy enérgico y muy respetuoso a la consejera presidenta para que se retracte de su posición porque independientemente de los argumentos que está viviendo ahorita que por cierto coinciden con los de varios partidos lo cual me lleva a sospechar que a lo mejor con quienes platicó no fue con sus colegas y sus homólogos sino con las representaciones de los partidos si me llama la atención que sea en este momento y déjenme decirles otra cosa si fuese en términos personales para los consejeros actuales sería mucho más fácil patear la pelota para adelante ¿por qué? porque ya no íbamos a estar para cuando se vuelva a sustanciar y se llegue a la verdad y se dé certeza perdón la certeza que puede dar el instituto es en los procedimientos si se encuentra o no un culpable que yo creo que el culpable que quiere encontrar la sociedad el culpable que quieren encontrar los medios de comunicación y el culpable que quiere encontrar la presidenta es un culpable que no existe como tal les voy a decir por qué porque la trata de personas y la prostitución son fenómenos tan complejos tan profundos y tan arraigados en nuestra sociedad que es muy difícil tener los pelos en la mano como dicen de la burra ¿no? entonces no es fácil y porque además la capacidad de fiscalización de las instituciones electorales incluyendo al INE y al IEDF y a todos es limitada no podemos llegar a la verdad última de en que se gastó el último peso porque dependemos de documentos y de mecanismos institucionales para demostrar los gastos hay sospechos a nivel de opinión pública que está entrando dinero del narco si a ver que lo demuestre digo es muy difícil y es lo que yo insistí desde el principio nuestro compromiso como autoridades electorales es actuar conforme a derecho y reitero mi solicitud apelando a la primera función que debe tener el presidente de este consejo de velar por la unidad que retire su voto en contra porque eso si va a dañar no solamente la relación que tenemos los consejeros no solamente la dinámica de esta discusión sino que va a dañar a nuestra institución y me parece que eso es contrario al espíritu de la presidencia y le hago ese llamado muy respetuosamente gracias preguntaría si alguien más desea hacer a ver por alusiones personales el representante del PAN bueno no este a lo mejor hay alguna coincidencia en lo que ha manifestado la consejera en algunos de los puntos no se ha puesto acuerdo con nosotros y yo yo creería que finalmente si deberían los consejeros si es que consideran que los partidos tenemos o vale nuestra opinión en este consejo la posibilidad de discutir los temas de fondo seguramente no se va a llegar a un acuerdo ni a una conclusión unánime sin embargo así como lo han pedido yo creo que es importante que también los consejeros vean hacia adelante y vean hacia adelante es todos los temas que ustedes resuelvan en privado en sesiones en donde nosotros no somos parte finalmente van a caer aquí y finalmente aquí vamos a manifestar una posición en esta posición podemos coincidir o no coincidir pero creo que la apertura para discutir los temas debe estar presente siempre y no debe ser materia de censura gracias muchas gracias preguntaría en segunda ronda si alguien desea hacer uso de la voz para lucciones personales es que se dijo que a lo mejor usted estaba en combinación con los partidos y yo soy represento un partido y eso quiero aclarar que no quiero aclarar que no he tenido ninguna comunicación con la ser presidenta en relación a este tema y por lo que se refiere a mi compañero Gustavo Ernesto Figueroa pues nomás decirle que hoy amaneció muy susceptible y muy sensible porque todo le ha lastimado ¿verdad? no ha sido la intención de nadie de hacer ninguna ofensa de ninguna naturaleza y ahorita nos acaban de decir que nosotros estamos en combinación y no me di por ofendido entonces hay que bajarle la susceptibilidad nada más eso es todo gracias gracias a ver yo quisiera intervenir en esta segunda ronda primero yo no voy a hacer descalificaciones de nadie ni de partidos no segunda ronda para terminar ah perdón entonces tienen razón preguntaría perdón preguntaría en segunda ronda si alguien más desea intervenir muy bien si no hay intervenciones en tercera ronda decía hace un momento que no he hecho uso de las descalificaciones en este consejo y no lo voy a hacer mi posición siempre ha sido lo reiteré en el punto anterior lo digo ahora es sobre el tema que se está discutiendo aquí no se ha descalificado a nadie tampoco se ha dicho que se tenga que sancionar a nadie aquí lo que se ha dicho es que no hubo una investigación exhaustiva y los ciudadanos cuando criticamos el sistema de justicia de este país es porque precisamente uno de los temas que están centrados ahí es cómo garantizar la exhaustividad y el debido proceso para todos yo lo dije en mi intervención cómo garantizamos que haya un debido proceso para todos tanto para el que presentó la queja como para el que está del otro lado siendo responsable de la queja que se está presentando aquí eso es lo que yo lo que yo he señalado yo creo creo que no hay certeza porque no hay una investigación exhaustiva y no voy a retirar ni a cambiar mi punto de vista porque aquí se me condine se me amenace se me diga no lo voy a hacer me mantengo y mantengo mi propuesta de que pudiera regresarse este reglamento perdón que pudiera regresarse esta resolución consejero seguro usted no se equivoca esta resolución al secretario ejecutivo para que ya que concluya consejera para que pudiera revisarse y volverse a formular un proyecto y no se trata tampoco de quedar bien con nadie ni con los partidos ni me he puesto de acuerdo no se trata simplemente de una convicción personal del análisis que se ha hecho de esta resolución y tampoco se trata de quedar bien con los medios porque ni siquiera en los medios hay acuerdo discúmpenme pero si nosotros revisamos los medios sobre este tema hay a favor y en contra para todos lados lo mismo como se expresa aquí en esta en esta mesa del consejo y con las observaciones que yo he hecho a este a este proyecto de resolución lo más importante en este en este proyecto de resolución y en la investigación que se realizó es que exista certeza certeza para nosotros pero certeza también para los ciudadanos sobre las decisiones que se toman en este consejo y en ese sentido yo creo que una investigación exhaustiva hubiera ayudado para que esta discusión quedara clara para todos y para que todos estuviéramos de acuerdo sobre la resolución que en ella se plantea porque una una cosa que no se ha comentado aquí también es que dice el proyecto de resolución sobre la investigación que se hizo y por qué no se puede llegar a alguna conclusión sobre la propia investigación entonces no voy a modificar mi punto de vista no coincido con muchas de las observaciones que aquí se han hecho y pues mantengo mi propuesta preguntaría en tercera ronda si alguien más desea hacer uso de la voz de ser consejera de este instituto en la nueva versión como antes se postuló para ser consejera nacional y como no quedó de pronto este instituto al que usted despreció y por el que nunca pensó se hizo atractivo entonces no me quiera no me quiera convencer no me quiera convencer de lo que de lo que todos hemos visto aquí hay un doble discurso donde se usa la defensa de la legalidad y de los derechos de las mujeres y de un conjunto de cosas que usted nunca ha compartido para fundamentar una intención exclusivamente personal el llamado que yo le hago consejera presidenta es a que asuma su responsabilidad institucional los argumentos que se vierten en esta mesa son para el consejo por tanto yo pediría que nos abstengamos de ser diálogos o monólogos y hablemos para el consejo no para uno o para otro en particular muchas gracias preguntaría en tercera ronda si alguien desea hacer uso de la voz el representante del movimiento ciudadano pues agarró calor esto ya nomás saltaron los guantes de box y los sparrings han de estar por allá atrás ahorita pégale por aquí pégale por allá y no te dejes si no se trataba de esto simplemente se trataba de que se da o no se da la exhaustividad en esta resolución eso es todo unos manifiestan que sí y otros que no unos se sintieron otros no se sintieron y se empezaron a echar la pelota un partido de tenis si es una sesión de consejo desde donde venimos a debatir problemas y discusiones propios del instituto no situaciones personales pues ni que tiene que ver que la presidenta si está en campaña no está en campaña que tiene no me interesa a mí como partido no me interesa es otro problema muy ajeno a lo que se está discutiendo esto aquí porque si ya he visto que varias veces le han dicho que está en campaña nunca he visto que venga a pedir mi voto a mí no me he hecho campaña y por otro lado pues no se trata de venirnos a pelear si todos aquí en el fondo somos amigos somos somos sí aunque se rían todos somos amigos imagínense si vamos después de cada decisión nos vamos a agarrar a balazos afuera no 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 aquí la situación es muy sencilla hay exhaustividad o no hay exhaustividad hay certeza o no hay certeza y nosotros opinamos que no había exhaustividad y muchos opinan que no hay exhaustividad y agregué algo que también parece ser que prendió el clavo ardiendo la decisión del consejo que iba a ser dividida y yo fue cuando dije esto va a tener una repercusión en la opinión pública y fue cuando vino la susceptibilidad que me dijeron que no yo no estoy en componendas no yo no dije que estaban en componendas yo dije que podía la gente pensar que podían decir porque hay que tomar en cuenta la opinión pública y dije claramente que los partidos políticos no tenemos muy buena imagen ante la opinión pública y esta decisión de este asunto que ha tenido ocho columnas a nivel nacional y que ha repercutido en la opinión pública ¿verdad? va a traer consecuencias una decisión totalmente dividida ya lo verán cómo va a ser esa situación por eso veanlo analícenlo porque ustedes son los que van a votar el consejero Gustavo Figuera en tercera ronda muy rápido yo no quiero meter más en el tema primero que esperábamos de una sesión que es la sesión en donde más temas controvertidos ha habido y yo he dado y he expuesto he dado mis puntos de vista y he expuesto mis argumentos con respeto lo único es que no me gustan las insinuaciones y este y aquí ha habido insinuaciones y para que no se preste a confusión mejor es pedir que se traten las cosas con respeto y claramente y si alguien tiene algo que decir pues que lo diga abiertamente entonces si yo lo único que solicité fue seriedad y que no hubiera ese tipo de insinuaciones pero por otro lado ni estoy molesto ni estoy sentido aunque soy de Jalisco este ni sentido ni molesto fue una este sesión en donde hubo temas difíciles y por otro lado Levi no te preocupes nosotros asumimos nuestra responsabilidad por votar o sea tú no asumirás ninguna responsabilidad pues porque no te toca votar aquí a nosotros déjanos asumir nuestra responsabilidad y yo asumo mi responsabilidad conscientemente pase lo que pase y tenga las consecuencias que tenga las consecuencias y lo hago con integridad gracias gracias preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz el representante del PAN gracias ya que ha recuperado un poquito de seriedad la reunión la sesión decirles cuando se votó el orden del día había una solicitud expresa no hay una discusión de muchos temas hay una discusión de uno solo pues por lo pronto yo podría decir que el consejo le hizo un favor a las demás quejas porque no se discutieron aquí si hay presumiblemente actos anticipados en una delegación o en otra si hay una gran inversión de recursos privados porque esa es la salida para no caer en el 134 este consejo encontró la puerta de la salida fácil es juntar todos los expedientes y todos discutimos sobre un solo tema hasta este momento y ese es el que nos ha tenido la atención y que ha generado esta controversia y digo que qué bueno que tomemos con pues con seriedad ya el asunto después de algunas intervenciones en las que yo también he participado y a lo mejor no he abonado esa seriedad pero finalmente lo que se va a juzgar sobre este instituto son decisiones fundamentales no muchas en las que hay una gran labor y un gran trabajo de la mayoría de los funcionarios electorales de ese instituto que nos consta a todos que trabajan hasta muy tarde no todos pero la mayoría sí eso es lo que se va a valorar si respetamos el trabajo de la mayoría de los funcionarios de ese instituto debe hacerse un esfuerzo por traer aunque ustedes no compartan eso el mejor proyecto de resolución de este consejo cuando no se hace cuando se toman decisiones puede uno estar convencido pero casualmente de aquí de esta línea para acá están convencidos de que hay exhaustividad y de aquí para acá no todos están convencidos que hay exhaustividad no estoy diciendo que haya un acuerdo que haya no simplemente decir que nosotros somos los que normalmente estamos en campaña y que quien hace campaña y la finalidad de quien hace campaña es llevar sus mejores propuestas poner la mejor cara yo creo que decir que la consejera está haciendo campaña para nosotros es irrelevante si eso representa llevar su mejor propuesta su mejor postura eso para nosotros es convincente que traigan la mejor propuesta no quiero calificar si sus razonamientos son buenos o malos pero finalmente este instituto va a ser valorado por decisiones fundamentales como esas y lo que yo planteo es y lo planteo con seriedad yo preferiría como autoridad electoral violar un aspecto de normatividad o de formalidad que un tema de fondo cuando existen indagatorias o elementos y concluir mi intervención que no tiene el expediente si me dicen por qué no es exhaustivo no es exhaustivo por una sola razón porque la averiguación previa donde si se situó a las personas donde si comparecieron y concluyo no está aquí no lo conocemos no sabemos nada de eso y en cambio estamos dando una resolución que absorbe que absorbe gracias muchas gracias en tercera ronda preguntaría si alguien me desea hacer uso de la voz el representante del PRI gracias consejera presidenta bienvenidos paladines de la democracia los escuchamos ahora y nos gustaría escucharlos más seguidos en otras sesiones y sobre distintos temas y miren no voy a descubrir el hilo negro pero finalmente así sea en 15 días sea en 15 meses queda en 20 meses en 2 años en 3 cualquier resolución que recaiga en este asunto no va a tener una conformidad yo no he escuchado más que a los partidos políticos y a un consejero hablar sobre que se falló en la expo actividad no se dice que hay dudas hay los partidos políticos y un solo consejero en especial la consejera presidenta quien ha dicho que no hubo la exhaustividad debida y en este asunto hay raja política hay raja política los partidos que presentaron la denuncia que presentaron la queja y que presentaron la denuncia y la queja con base en lo que escucharon a través de los medios de comunicación ni una sola prueba más y existe algunos que sacan raja política a partir de su posición en la aspiracional que mantienen en este momento está bien en el PRI no tenemos problema en que se siga una condición exhaustiva nos preocupa que sea un linchamiento de parte de los partidos políticos y ahora la autoridad electoral porque precisamente se busca quedar bien con otras instancias y no con la legalidad eso es lo que nos tenemos preocupados si hay que regresar el proyecto que se regrese y que se investigue pero vuelvo a decir si sea en 15 días sea en 15 meses sea en 15 años aquí en esta mesa los mismos argumentos que se dijeron se van a volver a decir en la siguiente sesión y si ahora si se busca evitar una responsabilidad política para efectos de lo que sigue pues bueno lamento mucho que así sea pero también deben asumir la responsabilidad de que esto lo que están haciendo sus pares los funcionarios que dicen defender los funcionarios que trabajan con ustedes y que realizaron una investigación y que están arrojando una serie de resultados entonces desdeñar el trabajo que están realizando por lo tanto nosotros estamos atentos a lo que diga el instituto si el instituto quiere regresar y otra vez iniciar la investigación háganlo si eso satisface algún criterio de alguien que quiere sacar rajas políticas perfecto está muy bien el partido está atento a lo que suceda legalmente rechaza que se realicen en el partido cualquier tipo de estas cosas que se nos señaló y se nos acusó a través de un medio de comunicación y se ha abonado y engordado a través de recortes de periódico y eso se pretende se pretende que sea una prueba plena no puede ser de ningún orden derecho que bueno que se diga que se habla de derecho pero cuando se habla de las pruebas nadie habla sobre las pruebas verdad cuando se habla de derecho se refieren a las cuestiones de esa actividad para efectos políticos los que se han manifestado sobre la parte de esa actividad en ningún momento van a tener satisfecha su condición de esa actividad porque sacan raja política de este asunto porque sacan raja y esconden los asuntos que en los medios de comunicación también son responsables y de los cuales se han sido atacados y con esto y con esto se deja de atender otros temas que también se dieron en este momento como las quejas en contra de los servidores públicos muchísimas gracias en tercera ronda el representante del PRD gracias lo primero que yo quiero señalar es de que este no es un asunto de de raja política este es un asunto que tiene que ver con hechos continuados y aunque les molesta la aparición esto en medios este el día de hoy Linda y Claudia Muñoz Moreno señalaron que en el año 2003 interpusieron una demanda laboral en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que en aquel tiempo era diputado por que les había exigido dentro de sus propias funciones que tenían asignadas en aquel tiempo tener sexo con él y bueno todo el proceso de acoso que han vivido durante ocho años que duró el litigio laboral y lo que posteriormente se vino con una liquidación que por cierto no se las han pagado completamente y las amenazas recibidas y yo quiero hacer mención de esto porque en tratándose yo quiero de una circunstancia como la que estamos tratando ahorita es un asunto efectivamente muy delicado muy delicado en el cual una violencia en contra de género interviene por supuesto que interviene y por supuesto que está presente y por supuesto que es muy complejo reunir los elementos y efectivamente creo que pues las cuestiones desafortunadamente no lo hicieron las autoridades de ninguna naturaleza efectivamente ni las de procuración de justicia pero tampoco las autoridades electorales y tenemos periodos largos señalados como desorden administrativo yo les quiero pedir que en virtud de que van a emitir una opinión perdón van a aprobar una resolución que tomen en cuenta que lo hagan incluyendo un enfoque de género dado que las normas las prácticas y las instituciones se encuentran impregnadas de una mirada que presente y busca ser neutral pero que en realidad hace invisibles a las mujeres en sus condiciones específicas yo les pido que tomen en consideración este criterio gracias gracias en tercera ronda tiene el uso de la voz del representante del grupo parlamentario de movimiento ciudadano doctor Moguel en una de mis intervenciones ya no se cuantas comenté que se evidenciaba en esta mesa de consejo general una serie de conflictos que quisiérase o no entre los consejeros conflictos entre los consejeros que quisiérase o no se hacían patentes a través de la vehemencia de cosas que unos y otros se señalaban en esa oportunidad pedí y lo reitero ahora que haya serenidad que haya armonía que haya solidaridad entre ustedes en este salón es donde tenemos ocasión de examinar y hablar de los caminos de la democracia en el distrito federal por tanto que no sea la decisión que ustedes tomen encaminada a lograr la conclusión del exacerbamiento que se ha evidenciado dentro de los integrantes y particularmente dentro de los consejeros del instituto electoral del distrito federal nadie quiere un linchamiento para nadie lo único que se pretende es que se llegue al fondo de la verdad si la verdad de los hechos es que Cuauhtémoc Gutiérrez es inocente bienvenida si la verdad es que Cuauhtémoc Gutiérrez abusó de su cargo o bien no lo hizo y actuó con toda pulcritud en el ejercicio de sus funciones bienvenido ese concepto de lo que se trata es de llegar al fondo y a la verdad prístina de los hechos yo creo que a nadie en este cuerpo colegiado le afecta que podamos llegar al fondo de las cosas y que no sea la animosidad que se advierte entre ustedes finalmente la que campee y la que sea la que conduzca las decisiones en absolver o en investigar de manera exhaustiva gracias doctor Moguel tiene el uso de la voz la consejera Marta Laura Almaraz gracias señora presidenta yo quiero aprovechar para referirme a los asuntos listados en los numerales 1 a 7 del punto 6 del orden del día que corresponde a 7 proyectos de resolución de procedimientos especiales sancionados los cuales fueron conocidos y aprobados por la comisión de asociaciones políticas todos estos procedimientos fueron iniciados en contra de diversos servidores públicos investigándose la presunta realización de actos anticipados de precampaña y promoción personalizada con uso de recursos públicos términos generales respecto a presunta violación al artículo 134 constitucional 120 del estatuto de gobierno 223 fracción tercera y 226 párrafo tercero del código electoral local yo quiero hacer hincapié en que en todos estos asuntos la comisión de asociaciones políticas que me honro en presidir verificó que se hubiera llevado a cabo la investigación de los hechos denunciados basado en los principios de congruencia idoneidad eficacia y exhaustividad que rigen el derecho administrativo sancionador para ello se realizó el análisis de las pruebas aportadas por las partes y las hipótesis legales previstas por el código electoral y los reglamentos aplicables así como los criterios emitidos por la sala superior del tribunal electoral el tribunal electoral del distrito federal y los emitidos por este instituto los consejeros electorales me atrevo a hablar por ellos integrantes de la comisión de sesiones políticas nos hemos conducido en todo momento en forma transparente y seria y a todos estos asuntos fueron sustanciados y resueltos en tiempo y forma y analizados de manera profesional y meticulosamente la comisión de sesiones políticas tiene pendiente todavía algunos algunos pocos asuntos de resolución vinculados con procedimientos sancionadores los cuales serán desahogados en su oportunidad yo agradezco la oportunidad también de hacérselo saber con esa confianza fueron aprobados y son parte a los que se hacía alusión asuntos del 1 al 7 y bueno estos asuntos pendientes sin duda estaremos próximamente resolviéndolos para que en el término que resta de nuestra gestión poder también hacerlos de su conocimiento y resolverlos en aras de no dejar pendientes gracias presidente gracias consejera alguien más desea hacer uso de la voz en tercera ronda muy bien si no hay más intervenciones yo en el razonamiento de voto le pediría al secretario que pusiera consideración de este consejo la propuesta sobre el regreso no a la unidad sino al secretario ejecutivo del proyecto de dictamen para que pudiera valorarse la resolución que se está teniendo y si quisiera aclarar insisto en que esta presidencia no está haciendo ningún dichamiento de nadie y que simplemente lo que ha señalado es que no hubo para mí un proceso exhaustivo de investigación y que en ese sentido no da certeza sobre la resolución que se está poniendo a consideración de este consejo señor secretario en votación mi vida por favor señale separada señale la votación que se va a considerar con mucho gusto en primer lugar voy a someter a votación la propuesta de la consejera presidenta de regresar o remitir el proyecto de resolución a la secretaría ejecutiva para en su caso engros y posterior presentación para posteriormente en el caso de no aprobarse se someterían a votación en dos grupos uno de nueve proyectos de resolución y por separado en su caso la queja correspondiente al número 20 entonces procederé consejeras y consejeras electorales se consulta en votación económica si se aprueba la solicitud de la consejera presidenta de regresar el proyecto de resolución identificado con la clave y edf guión qcg diagonal p diagonal cero veinte diagonal dos mil cuatro dos mil catorce a la secretaría ejecutiva para su caso engrose y posterior presentación al consejo general los que estén por la afirmativa les agradeceré levantar la mano por la negativa se rechaza la propuesta por mayoría de votos de los consejeros mariana calderón arámburu noemilo jamponce juan carlos sánchez león mauricio rodríguez alonso gustavo ernesto figuero acueva y marta laura almaraz domínguez y el voto a favor de la consejera presidenta diana talavera flores señoras y señores consejeros electorales se consulta en votación económica si se aprueban nueve proyectos de resolución de las quejas de procedimientos especiales sancionadores identificados con los números de expediente todos ellos con las claves idf-qcg diagonal pe la correspondiente a la 001 y sus acumulados 02 03 04 015 bis y 023 test la 08 y sus acumulados 015 y 023 sextus la 09 y sus acumulados 013 015 cuáter 016 017 023 bis la 010 y sus acumulados 015 quintus 023 cuáter la 014 y su acumulada 023 quintus la 018 y su acumulada 023 séptimos y 015 sextus la 019 la 021 y la 022 todas ellas de 2014 con las observaciones a las que he hecho mención al inicio los que estén por la afirmativa les agradeceré levantar la mano aprobado por unanimidad de votos consejera presidenta consejeras y consejeros electorales en votación económica se consulta si es de aprobarse el proyecto de resolución de la queja de procedimiento espacial sancionador identificada con el número de expediente idf-qcg diagonal pe diagonal 20 diagonal 2014 los que estén por la afirmativa les agradeceré levantar la mano por la negativa se aprueba por mayoría de votos el proyecto con los votos a favor de los de las consejeras y consejeros Mariana Calderón Arámburo Noemí Luján Ponce Juan Carlos Sanchirión Mauricio Rodríguez Alonso Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas y Marta Laura Almaraz Domínguez y el voto en contra de la consejera presidenta Diana Talavera Flores ¿sí de acuerdo? Gracias señor secretario le pediría que continuara con el desahogo del orden del día Con gusto consejera presidenta el siguiente asunto corresponde a asuntos generales Está la consideración de los integrantes de este consejo el tema de asuntos generales ¿alguno desea agendar algún tema en asuntos generales? Muy bien si no hay intervenciones en este tema señor secretario continúe con el desahogo del orden del día señora presidenta le informo que se han agotado todos los puntos listados en el orden del día No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18 horas con 20 minutos del día de la fecha se levanta la quinta sesión ordinaria del consejo general y se les agradezco a todos su presencia y se han agotado y se han agotado